¿Qué es la caída del cabello? ¿Esta época del año particularmente uno siente que se le cae el pelo mucho más de lo normal? ¿Esto es normal? ¿Esto forma parte del ciclo del crecimiento? ¿O tiene que ver con otras cuestiones? Nosotros en la encuesta te preguntábamos justamente si vos sentías que el cabello se puede caer excesivamente por el tipo de peinado que uno se haga. Aquellas mujeres que utilizan mucha cosmética del cabello, por ejemplo, mucho spray, que vos decís, bueno, está matando al pelo. Un estrés muy grande, cuando vos estás muy nerviosa, esto es casi inmediato. O factores hereditarios y mala alimentación. Esto me da la sensación que puede ser un combo todo, ¿no? Que todas las respuestas son correctas. Es verdad, o no, algunas no. O no, a ver. En realidad es un tema que nos da para cinco programas, si nos ponemos a hablarlo. Buenísimo. Pero por ahí lo que habría que dejar bien claro es que la caída del cabello en la mujer y en el hombre son totalmente distintas. Porque mientras que en la mujer hay un montón de factores que juegan, en el hombre no están así. En el hombre los genéticos los marca mucho y uno dice siempre, ¿tiene un papá pelado, va a ser pelado? No, en general genéticamente se parecen más a la mamá que al papá o a la familia de la mamá. Cuando tiene un abuelo materno, un tío materno pelado, es más... En serio, pobre mis hijos que pensaron que iban a zafar. Bueno, a lo mejor no. Mi papá pelado a los 18 años, no lo puedo creer y ellos siempre miraban a su papá y decían, bueno, por lo menos zafamos del pelo. Eso es en general. Y lo otro es que cada pelo, es maravilloso porque cada pelo está codificado genéticamente. Y vos tenés regiones dentro del cuero cabelludo que están codificadas distintas. Por eso, por ejemplo, los hombres empiezan a ser pelados en las entradas, en la tonsura y no atrás. Porque esos pelos tienen un recambio más lento. Lo que tiene codificado el pelo es cuántas veces se recambia en su vida útil. Y ese recambio... ¿Y esto puede variar o siempre el mismo? Varía como un mosaico entre los distintos lugares o regiones del pelo. Y después, esa cantidad está codificada genéticamente, es decir, no la podés modificar. Si el pelo está codificado para cambiarse 100 veces, se va a cambiar 100 veces. El tema es a qué velocidad. Entonces, hay eventos que estimulan que ese recambio sea más rápido y estás listo. A ver, entonces, hagamos un punto acá porque es muy importante esto que estás diciendo, María José. Entonces, el pelo tiene una cantidad de recambios genéticamente ya estipulado. Y contra eso, no hay tutía. Con lo cual, si ya se te cayó 99 y genéticamente estaba preparado para caerse 100, por más tratamiento que vos hagas, una vez que se caiga el pelo número 100, olvidate. No vuelve. No vuelve el pelo largo como lo conocés, sino por ahí vuelven esos pelos chiquititos que son casi bellos. Sí, esas babitas. Y después de esas babitas, por ahí nada. Es decir, cuando vos andás por el 99, ese lo vamos a sostener a morir. Pero existen terapéuticas que nos permiten sostenerlo. Para detener ese ciclo y esos recambios rápidos. Tan rápidos. Entonces, eso básicamente en el hombre funciona así. En la mujer, igual, funciona igual. Lo que pasa es que no tiene esas regiones tan definidas de que se le empieza a caer en la tonsura, en las entradas. Sino que la caída del pelo es más difusa. ¿Por qué? Porque en la mujer entran a jugar un montón de factores. Que no tienen que ver tanto en la peluquería que hacen al pelo como la esmalte a las uñas. Para que vos lo entiendas. Es decir, es más de cosmética. Si les muestro mis uñas en este momento, que están destrozadas, producto de justamente el excesivo esmalte. La doctora recién me decía, tenés que dejar tus uñas en paz por dos semanas por lo menos. Bueno, esto también tiene que ver con el pelo. Pero fíjate que a vos no te alteró el patrón de crecimiento de tus uñas. No. No, te altera la cosmética. Como se ve, se ve quebradizo. Por ejemplo, a lo que va la uña o el pelo, se ve quebradizo, con menos brillo, ¿entendés? Como pajoso, decimos nosotros. Se ve pelo de escoba. Pero no cambia el patrón de crecimiento. Que eso es lo interesante. Entonces, uno lo que hace es trabajar sobre el fóliculo adentro. Sobre la raíz del pelo. Sobre de dónde crece el pelo. Sí. Y lo primero que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que las mujeres tienen muchos factores que hacen a que se les caiga el pelo, que son médicos. Entonces, cuando una mujer tiene una caída de pelo que excede el patrón natural o que excede la cantidad o que cae más allá del tiempo este que ahora vamos a charlar, que son las épocas de más caída, tiene que consultar al médico. Porque por ahí a lo mejor tiene una anemia subclínica, tiene un hipotiroidismo subclínico, tiene alguna enfermedad que hace que uno pueda diagnosticar. Vos no sabes la cantidad yo de hipotiroideas que diagnostico en el consultorio porque no llegan a tener otros síntomas que se me cae el pelo y lo tengo seco y lo tengo quebradizo y finito y no sé qué me pasa. Yo nunca lo tuve así. Y uno al pedirle unos análisis pone mal. La mujer en general es muy sensible a su calidad de pelo porque, bueno, nos importa en general mucho el pelo, es nuestro contorno, es nuestra carta de presentación, un pelo que está mal no está bueno, un pelo que está bien nos hace sentir más seguras. Esto tiene que ver con como casi la ley universal de la mujer, ¿no? Totalmente, mira, yo te traje, no sé, enfocamos, sé que mucho no se ven los pelos. No, pero déjalo sobre la mesa de manera tal de que lo puedan. Mis pacientes traen así, los papelitos, y me dicen, mira, peli, se me empezó a caer y yo te junto. Esto fue del martes, esto fue del lunes, esto fue del miércoles. Cuando una mujer toma este trabajo quiere decir que la angustia que te crea la caída del pelo es muy grande. Totalmente, y está bueno esto que mencionas y que trajiste como ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene la sensación que se le cae mucho el pelo y no sabe realmente si esa sensación tiene que ver con la realidad. A mí me pasaba cuando tenía el pelo muy largo y digo, uy, ¿cuánta pelo se me cae? No, en realidad era el pelo largo ese muy enrollado, entonces parecía una cantidad de pelo enorme. Eso es verdad, y después que es normal una cierta caída diaria, que se dice más o menos entre 60 y 100 pelos, que uno no va a contar, pero es bastante. Eso es normal. Eso es normal. Hay épocas que caen más cerca de los 100, que esto tiene que ver mucho con lo que decías vos, la época en que se cae. Las abuelas decían la época de la berenjena. La verdad que eso está estudiado, no se sabe muy bien por qué, se cree que es como un resabio animal, viste, que los animales caían del pelo. Es como la caída de las hojas. Claro, en otoño y en primavera son las épocas que más se caen. Yo a las pacientes mías que tienen mucha caída del pelo les hago un refuerzo con algún aminoácido, con alguna de estas pastillas que son para el pelo, en marzo y en septiembre, porque entonces ya es esa gente que siempre se le cae y vas previniendo con esta idea de que no gasten los ciclos. A propósito de estas pastillas y estos aminoácidos que te lo recomendó una amiga que me dijeron que está buenísimo, que comprá lo que es de venta libre. ¿Está bueno? ¿Es buenísimo? ¿Es para todos? ¿Hay que tomar o hay que tener cierta precaución? En general no tiene muchos efectos adversos, pero siempre conviene consultar porque hay muchas alergias, hay muchas cosas que, pensá que los aminoácidos son como una bolsa de un montón de nutrientes para el pelo, que tienen vitaminas, que tienen antioxidantes, tienen un montón de cosas, entonces vos podés tener algún problema a alguno de todos esos. Entonces yo antes de tomar cualquier cosa por boca, que consulten. Prefiero que si van a automedicarse, se automediquen con cosas cosméticas, con shampoos, con lociones, con todas esas cosas, que eso es menos riesgoso para la salud. Pero todas esas cosas cosméticas impactan en la cosmética del pelo ya crecido, no van a hacer que ese pelo crezca mejor y más fuerte. Totalmente, hay muy poca cosa que vos pongas localmente que haga que esto cambie, en general son de prescripción médica. Son lociones específicamente con algunas sustancias que hacen que el pelo crezca más o no. Bueno, entonces, primero descartar alguna enfermedad subclínica, como decía la doctora, que muchas veces sucede. Esta caída del cabello está relacionada con hipotiroidismo, con una anemia. Primero más que eso, ¿sabes qué? Decidir, bueno, ¿se me cae mucho? ¿No se me cae o no? Y ahí vieron ustedes una foto donde es que es poca caída, que es una caída media y que es mucha caída. Está bueno, esto para tener una referencia. Para tener una noción, ¿viste? Claro. De qué tanto se me cae o no se me cae. Ahí está viendo. Y una vez eso es una caída leve, una caída que puede ser de todos los días, que nos pasa a todos. Sí. Ahora bien, la caída moderada, esto también está dentro de un patrón normal. Vos podés tener días que se te caiga esto y otros que se te caiga lo anterior. Pero cuando vos tenés una caída como la que van a mostrar ahora los chicos, bueno, ahora sí. Nos preocupamos un poco, consultamos y evitamos la ropa negra que se nota al tiripli. Claro, obvio. Pero bueno, que está bueno tenerla en cuenta porque eso nos va a mostrar claramente. Claro, viste que vas por algún lado con la ropa negra. Depende cómo tengas el color del pelo, ¿no? Porque las morochas por ahí ya con el blanco y estamos en esa situación. Se te cae un montón, viste, que vas a algún lado y se está llena. No, y aparte siempre está la bruja que te lo remarca y te dice, che, se te está cayendo mucho el pelo, ¿eh? Te veo que se te está cayendo y vos ya estás desesperada porque ya sabés que se te está cayendo el pelo. Es una situación que crea angustia. Efectivamente. Entonces una vez que vos diagnosticaste, se me cae mucho el pelo, bueno, ahí vamos lo que vos decías. Ahora, ¿qué papel juega el estrés? Y a mí me parece que es bastante característico también de la mujer estas collas de esos agujeros, ¿viste? La mujer que tuvo un pico de estrés muy, muy grande, una situación, no sé, de estrés postraumático, algún dolor, un duelo, no sé, lo que fuere. Sí, totalmente. Aparecen como que se te... Pero ese es otro tipo de alopecia. Nosotros estamos hablando de una caída difusa, que se te cae por todos lados. Bueno, eso también es de estrés, pero yo antes de decir a una persona, se le cae por estrés, la pasé por una procesadora. Es decir, le pedí todo, porque yo eso lo dejo como diagnóstico de descarte, ¿entendés? Porque a mí lo que no me puede pasar a uno como médico es decir, está nervioso y resulta que tenía un hipotiroidismo, estaba anémico, tenía... Yo tengo una paciente que es muy ansiosa, entonces uno dice, bueno, está loca, está loca. Entonces yo le digo, anda al médico, a tu clínico y que te revise, porque estás loca, pero a las locas también se enferman, ¿viste? Pero totalmente, claro, no, no es importante, obvio. Eso es importante. Y después, las que vos decís, esas lesiones redondeadas, que creo que mostramos unas imágenes ahí. Esas lesiones redondeadas, circunscriptas de caída, esas se llaman alopecia ariata. Y esas son por estrés o estrés. Hay algunas enfermedades que se asocian, pero en general son por estrés. Sí. Y esas se ven mucho en los chicos. Exacto. Sobre todo en los chicos, ¿viste? Sí, es verdad. Cuando tienen alguna situación de duelo, esas, por ejemplo, que estamos viendo ahora. O cuando, ¿viste? Empiezan el jardín de infantes, cuando se les murió el perrito, cuando tienen un problema grave. Esas situaciones, esas sí, son de estrés, en general recuperan adíntegrum. Cuanto antes las trates, mejor. Y bueno, hay algunas características que te hacen poder predecir si le va a ir bien o mal, que bueno, por ahí no corresponde. Bueno, a ver, hay un concepto entonces que está buenísimo, que María José nos explicó, que es que el pelo crece una determinada cantidad de veces y que contra eso no hay nada. Pero sí hay una cantidad de cosas que podemos hacer para evitar el rápido ciclo de la renovación de ese pelo o para regenerarlo lo antes posible en caso de que se haya caído. Esto tiene que ver con qué tipos de tratamientos. Bueno, vos tenés dos tipos, así, básicamente. Sí, básicamente. Vamos a tener tratamientos por vía oral o tratamientos por vía local. Por vía local, como decís vos, está todo lo cosmético del pelo que ayuda un montón porque a la gente también le preocupa que el pelo, ¿viste? Lo tengas quebradizo, que lo tengas sin brillo y están las lociones que vos pones que se absorben y tienen que tener algunos componentes que intervienen dentro de esa genética parando el ciclo y estirando que el pelo que está muerto quede más tiempo. Porque el pelo tiene un ciclo que es nace, crece, muere, queda muerto, pegado más o menos tres meses y después se cae. Esos tres meses es con esos tres meses es con lo que jugamos. Algo básico y esto a las mujeres les va a gustar. ¿Este pelo que tenemos acá está muerto? Un 75, 80% sí, porque eso es más o menos la cantidad de pelo telógeno se llama el pelo muerto. Entonces, te hago otra pregunta, María José. Este pelo que está en el 75% muerto, es algo que está sin vida. Si yo le agrego la cosmética tal, la crema tal, la loción tal, la queratina, el alisado, ¿lo mato más muerto o en realidad no hago nada? ¿Se entiende lo que digo? Porque después dice, ay, me hice este tratamiento, no sabés, tengo el pelo que siento que me rejuvenecí maravillosamente bien. Y vos decís, bueno, no, el pelo está muerto ya. O sea, todo lo que vos le pongas no va a ser que reviva. No, no, no va a ser que reviva, pero es cosmético. Es decir, lo vas a ver más liso, más brillante, más lindo. Si vos lo querés con rulos, con rulos. Entonces, la pregunta que te hago es, si vos te haces un baño de queratina, si vos te haces un alisado, ¿eso va a perjudicar el pelo este o en realidad no le va a hacer nada más que mejorar su calidad? Lo va a perjudicar al pelo, pero no va a cambiar su ritmo de crecimiento. Es decir, si vos, ¿entendés? Vos vas a tener un pelo quemadito, pero se va a cambiar de la misma manera que se cambiaba. Salvo que tengas alguna situación o de estrés o de alguna de todas esas patologías que hablamos que haga que cambie el ritmo de crecimiento. Crece el pelo quemadito y crece sanito, salvo que no lo vuelvas a quemar quemadito. Exactamente. La tintura, que seguramente se toma en una porción del pelo que sí efectivamente está vivo. Sí. ¿Cómo repercute la tintura en el pelo? Y bueno, eso se absorbe y puede tener gente que no le pasa nada, gente que absorbe y tiene alergia, gente, ¿viste? Esa gente que se tiña y empieza a picarle y se le pone todo rojo el cuero cabelludo. Totalmente. Depende uno de cada una, pero no son sustancias que son inertes, eso es clarísimo. Todo lo que tiene que ver con tintura son sustancias que tienen, diríamos, mucha reacción inmunológica con el organismo. Otra pregunta. Aquel tratamiento vía oral que vos mencionabas, el tema de los aminoácidos, por ejemplo, para las mujeres que se les está cayendo mucho el cabello y esto sería una ayuda. ¿Esto hay que detenerlo en algún momento? ¿Me va a crecer? ¿Cuánto tiempo? ¿Me voy a volver la mujer lobo? No, no, ni queriendo. Ni queriendo. Esos aminoácidos vos los hace que sostiengan el pelo, que pare la caída, pero no es mágico. Eso yo siempre digo, si buscan mágica, no acá. El aminoácido más o menos tarda un mes en parar la caída, 15, 20 días en el mejor de los casos. Un mes en detener la caída. Ahora que te salga el pelo nuevo, más lindo, mejor. Porque cuando vos le das un nutriente mejor, el pelo crece mucho más lindo y mucho mejor. Entonces, en ese caso, va a tardar lo que tardaba el telógeno cambiar, tres meses. Entonces, los tratamientos para el pelo, siempre los medís de a tres meses. Entonces, no es para ansiosos. Está bueno. Bueno, no es para mí. Igual, bueno, hay que... Hay que aguantarlo, bueno, y es una alternativa. Y después, lo otro interesante es que las postmenopáusicas, cuando vos empezás en las menopausias, la mujer empieza a perder pelo y eso genera mucha angustia. O sea, que uno está en un momento, viste, no... Estás gorda, menopáusica, de parte te quedás pelada, digamos, pará, pará un poco. Bueno, pero ahí hay medicaciones que son mucho más contundentes, que andan muy bien. Entonces, bueno, ahí es otro tipo de medicaciones por boca que se toman, que andan muy bien.